Ya tenemos viernes. Qué ganas tenía, qué ganas tenía de que llegase desde el lunes. Desde el lunes iba a ir deseando que llegue el viernes. Desde el momento en el que entraba por la puerta, estaba deseando que llegase este momento. Y mira que tenía una buena semana, porque si me pongo a pensar, mira, he ido a comer. ¿Has ido a comer? He ido a comer, por favor, en boutique todavía, mira, me estoy regalando los números. Mucho dinero y mucho dinero, tampoco, mucho tiempo. Las flores, no le quiero hacer de menos a nadie. El lunes no me acuerdo ni lo que hice. Bueno, me lo he pasado pipa. He conocido a Belén Rueda. Es verdad, es verdad. Bueno, la he vuelto, ya la había entrevistado. Pero yo aún así quería que llegase este momento, porque para mí el kiosquillo es el mejor momento de la semana. Oye, estoy fijándome yo ahora. No te he dicho nada antes, en realidad. Te has dado cuenta que ya es un finganillo. Ay, por favor. Es que uno ya está chocho. Y entonces quiere escuchar a Realización. Me había dado cuenta. ¿Sabes de lo que pensaba que me vas a hablar? Yo tampoco. De un becario que he llevado toda la semana, que es este grano. Ernesto, Realización, se puede ver, se puede hacer un primer plano y así yo mientras me quito el finganillo. ¿Se puede? Ay, por favor. Y os presento a mi becario. Ahí, ¿lo veis? Parece una peca. No soy concha Velasco, es un grano. Y ahora ya, a ver, aquí, uy, mira que no sé cómo va la tele. Esto. Toda la semana. Es como un espejo, tal vez. Ahí, ahí, siguiéndome a los temas. Ahí, no me haga llorar. Almorzando, comiendo y tal. Pues no, es que me he querido conectar a ver si escuchaba, porque solamente escucha quién es el presentador. Y yo hace mucho que yo no estoy aquí presentando. Y entonces hablas tú con el más allá y he dicho, me voy a poner el mío. Pero no estaba conectado. No estaba conectado. No puedo hablar. Cosas del futuro. Vamos al kiosquillo, por favor. Yo te lo voy a dejar ahí. Cosas del futuro. Yo me entiendo. Venga, vamos a hablar de cositas y de mimi. Bueno, fin de semana, ¿qué haces? Me voy a la playita. A ver si sale bueno. Eso te iba a decir, ¿qué ha dicho Antonio Pardo? Pues la verdad es que hoy no he hablado con él de esto. De nada. Ahora luego en el informativo que me informe, pero vamos, no apuntaba muy bueno, por lo menos al principio, pero yo creo que la cosa se va a arreglar. Yo siempre lo digo, tiene su maquinita del tiempo, hace así, venga, un poquito de sol. Muy bueno de sol, ojo, que siempre decimos que los chubascos son necesarios y la lluvia es muy necesaria, con lo cual no apuntaba mucho sol hace unos días, por lo menos, lo que yo recuerdo. Exacto, mira, si tiene que llover, que llueva. Exacto. Medias tintas, no. Bueno, lo que vamos, yo me voy a hacer la misma pregunta, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, pues yo no tengo que hacer muchas cosas porque, como bien sabéis los de realización, quiero presentarme a un examen de inglés. Cierto. Que me quedan dos semanas y mi nivel de inglés es realmente malo. No me lo creo. Really, really bad. No me lo creo. Y entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues me he puesto a buscar una profesora particular que sepa de inglés, que además se lleve con los reporteros. Y he dicho, es perfecta, la he encontrado y yo creo que si la ven, me van a decir, contrátala ya porque es éxito seguro. Vamos a verla. Qué misterio. Aquí están mis amigos ingleses. ¿Dónde está el rey? Por suerte, ¿eh? ¿Dónde está Inglaterra? Sí. ¿Dónde está Inglaterra? ¿De Inglaterra? Es sueldo. Sí. Sí. Pregúntale si han venido por la fiesta o... ¿Me ayuda el welcome? ¿Señor? Sí, sí. Pregúntale, ¿qué le está pareciendo? Eh, ¿qué os parece esta fiesta internacional? Sorry. Sorry, muy bien. Yes, very well. Yes, very well. Very well. Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy. Eh, ¿when is it the holidays festers? Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, very well. Yes, very well. Maravilloso desde aquí a los dos. Festers, festers. Yes, very well. Es que me encanta porque quiero decir, aquí hay dos personas. Está el reportero, yo como reportero, hay que estar un poco avispa para decir, esta señora sabe inglés. Le voy a seguir haciendo preguntas para que ella siga mostrando que es una buena traductora. Y luego yo me siento ella. O sea, hay una parte del examen que es el speaking para que hables y yo creo que voy a hacer lo mismo. Me voy a copiar, me voy a decir, yes, very well. Yes, very well. No sé yo si vas a llegar muy lejos. Entonces, ¿qué hago? ¿La contrato o no? Yo buscaría, seguiría buscando. Sí. Sí. Pues venga, searching, searching. Ah, seguir buscando. Bueno, mes de mayo llega el buen tiempo. Bueno, el buen tiempo nunca, el mal tiempo nunca ha llegado. Seguimos con buen tiempo desde 1941. Y, claro, eso sí, lo que no cambia es que es el mes de las comuniones. Cierto, ahí sí. Oye, ¿tú cómo recuerdas su comunión? Yo, 3 de junio fue, mira, la mía fue de julio. ¿De julio? Junio, junio con n. Ahí va a decir, me doy calor a con, ¿no? 3 de junio. 3 de junio ahí. La recuerdo bien poco, pero bueno, bien. La recuerdo bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, estupenda. Que haces unas preguntas. Yo tampoco la recuerdo, no me preguntes. Bueno, pues, como es el mes de la comunión y es en las secciones del kiosquillo, me he puesto a buscar las revistas del corazón. Y os voy a hacer un juego a ustedes desde casa, a ti desde aquí. Ah, muy bien. Y es que he cogido una serie de famosos que han ido publicando, pues, cómo hicieron ellos la comunión. Vamos a ver si, viendo la foto, dejamos un segundito y luego te lo digo quién es. Vamos a comenzar con el primero. Es elección de cantantes. Uy, claro. ¿Tú lo sabes? Claro. La gente de casa lo sabe. A ver, si esperamos un poquito, hay grandes duendes que están haciendo esta maravilla y creo que en nada se va a ver ese primer plano. ¿Seguimos? No sé si está parado. Tiene movimiento, tiene movimiento. Bueno, ¿tú quién crees que es? David Bustamante. Pues sí, ahí está, ahí llegó el movimiento. Hombre, es que la boca esa, esas fracciones. No ha cambiado, ¿eh? Los dientes sí. Los dientes ahí ya eran no de leche. ¿Cómo son? Los buenos ya. ¿Cuándo se dice cuando no tienes los dientes de leche? Los definitivos, no sé. Bueno, para él no eran porque ahora tiene otros. No me engañas. Ahora vamos a ver, por si alguien dice, ¿quién es Bustamante? Pues vamos a ver a Bustamante posando en la revista del saludo. Revista Hola. Ahí está. Muy bien. Ha cambiado mucho. Bueno, pues aún así se ha hecho mayor, pero sabías que la cara era él. Sí, totalmente. Vamos a seguir. Siguiente. A mí el siguiente de decir que yo no sabía quién era, porque en el pronto lo busqué y dije, ¿pero esta señora quién es? Vamos a ver si ustedes desde casa saben quién es mi siguiente cantante. ¿Tú sabes quién es? ¿Te suena de algo? Su cara a mí no me suena. Sí, 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 ahora sigue, sigue, le digo realización. Yo no sé, no. Ahí está. Da miedo, parece un poco la de Kill Bill con la katana. Edurne, no. Pues vamos a ver quién es. No sé quién es. Es Edurne. ¿Por qué lo sabías? Para mí no me se parece nada. Pues nada. Y no quiero decir ni que se ha operado. Pues mira, te lo voy a decir. ¿Ha operado? No, no. Me he puesto las gafas. En la primera, nada para nada. En la segunda ha sido un poco la parte extra, la fracción de la boca. ¿Cómo se llama esto, gente? En la de arriba parece que cuando llueve, bebe. Pero la de arriba, nada, la mandíbula. La mandíbula para afuera, sí. Que me bebe. Oye, qué bonita ese Edurne, a mí me cae muy bien. Sí, pero la segunda, con la primera me me habías pillado. Ni idea. Totalmente. ¿Quieres que sigamos? Nos queda un minuto 20. ¿Nos da tiempo a uno más? Sí, venga, va. Es que la siguiente es muy fácil. Ella ya la sabe, no ha cambiado. Che no, madre mía, che no. Che no, cuando tú vas yo vengo de allí. Ahí está, che noita. Sí, está así. Sí, ostras, pero Edurne, menudo cambio. Pues como la semana que viene aún es mayo. La semana que viene quiero que traigas las tuyas y las mías. ¿No estás loca? Yo en... Las de toda la redacción. Venga, va, de gente famosa. Mira, vamos a pedir, vamos a pedir comunión de Antonio Pardo, de ¿quién más? De Nacho Cotino. A ver, hay gente que no existía la cámara de fotos. De Paquito Nadal, me dice por aquí. Claro, es lo que quiero decir, que alguno se está cincelado en piedra. Madre mía, madre mía. Venga. No, esto borradlo. Esto de la 8 Plus lo quitáis. Déjalo aquí, déjalo aquí, que nos quedan 30 segundos. Tírali. La semana que viene más. Ah, ya me tiras. Nos quedan 30 segundos y tiene que venir Ramonet. Pues que venga, Ramonet. Vamos por ahí, vamos por ahí, pero creo que no le da tiempo a entrar, ¿no? No, no, que no entre. No le da tiempo. Nada, está aquí. Pero bueno, que nos vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta les dejamos a Ramón Soriano con su sección de Torres y Pueblos. Pau. Me pongo a pedir ya fotos de comunión de todo el mundo. Fotos de comunión, fotos de comunión. Y nosotros nos vemos puntuales a las dos en el informativo. ¡Gracias!